Bienvenidos a un nuevo episodio de Downby News con algunas noticias dentro del mundo de los videojuegos. ¡Comencemos! Para empezar este 19 de abril tuvimos un Indie World Showcase donde pudimos ver varios juegos indie que se vienen para la Nintendo Switch. Algunos que fueran así como, oh este juego estará listo hoy mismo. ¡Jueguen! Tenemos varios juegos, primero el Minecos Night Market, que es un juego de simulación de aventura centrado en la cultura japonesa. Después tenemos My Time at Sandrock, que es otra simulación pero este es como de granja. Plate Up, este me llamó mucho la atención que es otra simulación del manejo de un restaurante y esto lo encontré notable y se puede jugar multiplayer y es una invitación al caos. Se ve bien entretenido. Después tenemos un juego bastante como relajado, Quilts and Cats of Calico, para los fans de los gatos, ahí tienen. El tipo de juego que yo iría. Yo soy un poco más de movidos como este por ejemplo, Rift of the Necrodancer, que es un juego rítmico, de hecho tiene algunas partes que me recordaron a lo que era en su época Guitar Hero. Se ve bien. Disculpen estoy un poco resfriado. Después tenemos este A Little to the Left, Cupboards and Drawers DLC. Juego de ordenar cosas, por lo que entendí. Después tenemos DLC Shovel Knight's Dungeon Puzzlers Pack DLC. Juego de puzzle con Shovel Knight, por lo que entiendo un DLC de algo más, de color indie no estoy tan tan metido, para qué van a andar con cosas. Después tenemos Cult of the Lamp Relics of the Old Fate Update. El más contenido para este juego, el de Cult of the Lamp, que es donde uno crea su propia secta, que es como Animal Crossing pero satánico. Es un juego que tengo en mi wishlist de Steam y de Xbox. Después tenemos, este me llamó la atención Animal World, que me llamó la atención por el apartado gráfico, más que el apartado gráfico, por el arte que tiene, que es como bien loquillo y me llama la atención que tiene como estas líneas típicas de las televisiones antiguas, pero se ve interesante, se ve bien bien interesante y distinto a varias otras cosas. Después tenemos este Cremoclock, que es de investigaciones, que es para resolver misterios entre el futuro y el pasado, como que lo que uno resuelve en el pasado, lleva pistas para el presente y después el futuro, es una cosa bien loca. Después tenemos este Tesla Grad 2, que a mí me llamó la atención por el tema nórdico steampunk, a mí son dos temas que a mí me gustan muchísimo. Y además un plataforma que se ve bien interesante y junto con eso anunciaron en el remasterizado del primer Tesla Grad, que es como, oh bien, si no has jugado el 2, ahí está el 1 y está disponible... este mismo 19 de abril, así terminando el directo. Después tenemos este Shadows Overloading, que me llamó mucho la atención por el arte de figuras de palito, figure stick. Este es como un juego, como una especie de RPG irreverente, con un humor bien curioso, se ve bien... se ve entretenido. Es como algo que yo jugaría, a todas formas. Después tenemos este de Blasphemous 2, está muy cool, está bastante cool. Este es un juego que si tuviera el tiempo me gustaría echarle una mano o dos. Tengo ganas de jugar esto. Después tenemos este, el Oxenfree 2, Lost Signals. Estoy seguro que este juego en algún momento lo comentamos en el podcast Don Beat Talks, hace mucho tiempo. Creo que porque me suena este juego. Pero igual se ve curioso. Y de ahí ya tiramos varios, el director tiró varios juegos distintos, como ya el Pupurrí, por así decirlo, Paper Trail. Después tenemos Little Kitty Big City, que me hizo como este el juego del ganso. No, el Goat Simulator, pero con gato y lindo, sin tanto caos raro. Después Chats of Senar, supongo que así se pronunciará. Después tenemos Brotato, que de hecho se parece al Vampire Survivor. O Survivor Vampire, no sé, nunca digo bien el nombre de ese juego. A mí me gusta mucho. Después tenemos Escape Academy de Complete Edition. Un juego de Fight Night at Freddy's, Security Breach. Y después tenemos este, que el art está cool. ¿Cómo es que se llama? Bomb Rush Cyber Funk. Y el cierre. Así que hay hartos juegos indie para echarle un ojo. Yo les invito a que, si no han visto el indie showcase, véanlo, véanlo con calma. Y seguramente alguno de estos juegos captará su atención. Seguramente, no lo garantizo. Pero uno nunca sabe qué puede encontrar. Eso fue lo del indie showcase. Si te interesan los juegos, ve a comprarlos. Pero hablando de comprar y de dinero, y de derroche de dinero, se viene algo un poco doloroso para el bolsillo. Tenemos ya el anuncio oficial de los Amiibos de Paira Mitra. Bueno, ya lo habíamos visto con Sakurai en su minuto. Pero, 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 pero. Ya tenemos fecha de lanzamiento, 21 de julio. Se viene el pack doble. ¿Qué? Ay, tengo. Ah. Ah, mi billetera tiembla. Jeje. Y por otro lado, también nos quieren sacar amigos de los protagonistas del Xenoblade Chronicles 3. No hay mío. Más allá de eso, no hay información cuándo van a salir. Seguramente va a ser un pack doble. No lo sé. Y también nos ponen como recordatorio que el último DLC de este juego sale la próxima semana. De hecho, creo que sale el 25 o el 26 de abril. De la... De abril. La próxima semana. Mientras tanto, en el mundo Pokémon, tenemos que... Se nos viene... Vienen de vuelta el Walking Wake y el Iron Leaves como en incursión estera. Esto en consecuencia de un parche que se va a implementar en el juego para regalar unos bugs anteriores. De hecho, había jugadores a los que les parecía un huevo en lugar de estos Pokémon. El parche se viene ahora el 20 de abril. Que trae varias mejoras. Y estas incursiones, por lo que entiendo, van a durar... Van a estar alrededor como unas dos semanas en el juego. Desde el primero de mayo. Así que sí, en algún minuto no tuviste la oportunidad de jugarlos. Ahora es cuando. Seguramente iba a estar haciendo streaming de estas incursiones por si te quieres unir. Y jugar conmigo y el resto de los Dombi Gamers. Yeah. Además, en lo que es Pokémon GO. Este 20 de abril viene la semana de sustentabilidad. Se libera Bonsuit y su línea evolutiva en el juego. Y también van a implementar una misión para todos los jugadores para obtener a Shining. Para los que ya lo tenemos de antes. Es la oportunidad de sacar un segundo. Sí, de tener un segundo Shining. Bueno. Y para cerrar con una nota entre comillas simpática. Yo digo entre comillas porque... En verano lo es tanto. Vamos a saltar a las otras plataformas. Xbox y Playstation. Pues ya se revelaron los tamaños de cuánto va a pesar el juego Jedi Survivor. Que sale la próxima semana. Creo que sale... El 28... Si mal no me equivoco sale el 26, 28 de abril. A ver creo que... Aquí debería decirlo más encima. Eh... No, no lo dice. Jejeje. Pero como sea. Aquí voy con esto de que el juego va a pesar... La versión para... La versión para Play 5 va a pesar 147 GB. La de PC ya estaba pesando 155 GB. Lo cual es una cantidad ridícula. Eh... Pues son las noticias como tristes porque hay que hacer mucho espacio para poder jugar esto. Para poder instalarlo. Si es que... Uno no tiene mucho espacio. Y para qué mandar con cosas. La Play 5 de fábrica no viene con mucho espacio. Y en el caso de Xbox por lo que estuve leyendo en el portal de Pure Xbox. Va a pesar 140 GB. Así que... Para quienes lo van a comprar. O lo tienen preordenado. Hagan espacio. Muchas gracias por sintonizar una nueva edición de Downby News. Soy Edo del Oceso Local. Y nos estamos viendo en un próximo programa. No olvides dejar tu like. O tu dislike. Suscribirte. Dejar algún comentario en la caja de comentarios de que te parecen estos artículos. Y... Eso. Cuídense. Chau. Chau. Chau.